Es una halagadora noticia para nosotros porque prácticamente a un año de nuestra gestión podemos nuevamente tener deportistas en el plan de alto rendimiento. Un programa de alto nivel únicamente para deportistas de élite a nivel nacional. Un año importantísimo que si bien es cierto, es duro económicamente, pero los retos también se presentan con oportunidades y esta es una de ellas. El año 2016 hemos cerrado con siete seleccionados nacionales y este año 2017 empezamos con cuatro preseleccionados de fútbol, un preseleccionado de natación y un deportista en el plan de alto rendimiento. Se me abierte una puerta para seguir adelante y poder avanzar en el deporte, ya que me están ayudando de una muy buena manera. Yo me esfuerzo todos los días, yo doy de mí en lo máximo, yo siempre entreno dando todo y espero que sea suficiente para llegar a la salud. Y el logro que está alcanzando Junior es un logro en el cual le beneficia a muchos, muchos puntos, especialmente del mismo. Es un logro que ha alcanzado él que le da un poco de oportunidad para seguir proyectándose mucho más para él. La carta de presentación que tiene Junior para lograr esta medalla, este mérito, esta beca, digamosle así, que recibirá mensualmente por parte del Ministerio del Deporte a través de la Federación Ecuatoriana de Reparación, exclusivamente solo para gastos personales de él. Él cuando sale a competir a representar al país, el país le da todos los beneficios. Gracias. Gracias.